Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los temas que vamos a compartir con ustedes hoy. Y comenzamos trasladándonos a la ciudad de Paraná, donde el Congreso de Comunicación, organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación, reunió a especialistas de diversos puntos del país y el Uruguay, con el fin de exponer y debatir sobre los nuevos escenarios y los desafíos del campo de comunicación y la educación. Estamos muy conformes, realmente con una alta participación y la posibilidad de conocer actores vinculados a este campo en todo el ámbito académico, lo que siempre es muy productivo, lo que nos permite crecer, intercambiar y abrir también las perspectivas de estudio, de análisis y de la definición de futuras acciones, también en forma conjunta en todo el país. Para nosotros es realmente un gusto haber tomado la decisión de que el ámbito de presentación haya sido este Congreso, para que precisamente quienes vienen trabajando denodadamente, la red de comunicación y educación y demás, que se apropien de este libro, que apropiarse de este libro es de alguna manera apropiarse del legado de Jorge Huerga. Quiero revisar un poquito eso que ha pasado con perspectiva en parte local, pero con una mirada más amplia latinoamericana y quizás con alguna mirada específica argentina, porque hemos tenido mucho vínculo en muchos campos, en particular en este de comunicación y educación, y en particular en esto de la introducción de tecnologías en las aulas. Nos trasladamos ahora a la Facultad de Trabajo Social. El doctor José Luis Osuna, de la Universidad de Sevilla, cuenta con una vasta trayectoria en la evaluación de políticas públicas y disertó allí en la Facultad de Trabajo Social en el marco de la maestría en evaluación de políticas públicas. Nosotros decidimos implementar esta maestría a partir de la necesidad de tener elementos de juicio claros para evaluar las políticas públicas, para poder valorar lo que hace el Estado, tan cuestionado en términos no solo de gasto y de lo que recauda, sino también de la calidad propia de las intervenciones. La ciudadanía que paga sus impuestos quiere saber qué se hace con el dinero que previamente se le detrae. Por lo tanto, una herramienta que trata de valorar la eficacia, la eficiencia de la gestión de los programas y las políticas públicas, es también una herramienta para dotar de transparencia y de equidad al discurso político. Y en ese sentido creemos que es una herramienta coayuvante para la mejora en la calidad de la democracia. Y les queremos contar que está abierta hasta el 25 de agosto la convocatoria a las becas de estímulo a las vocaciones científicas. Estas son becas para estudiantes de grado que deseen iniciar su formación en investigación. Esas becas están destinadas a estudiantes de grado, carreras universitarias, vinculados a un proyecto de investigación acreditado y financiado por la universidad, o bien chicos que se acerquen a los directores de proyectos o investigadores de los proyectos, que manifiesten su interés en participar como becario y entonces se hace la inscripción. La inscripción es online. Las becas son de un año. Le decimos a los chicos, inscríbanse. Son becas que obviamente superado el puntaje mínimo tienen una altísima posibilidad de resultar beneficiarios. Y adicionalmente es un ítem muy importante en su carrera haber accedido a estas becas, porque están altamente conceptuadas. Y antes de despedirnos, queríamos contarles que la Universidad Nacional de Entre Ríos firmó un convenio con el Banco Galicia que convierte a esta entidad en su nuevo agente financiero para, entre otras actividades, la liquidación de haberes. Esto será a partir del próximo mes de septiembre. Y con estas informaciones entonces concluimos el programa del día de hoy, pero pronto volveremos desde aquí, desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, para traerles más propuestas. Gracias.